Tienes cuidado que no salas que de la rama. Ahí, hija, ¿cómo estás, no? Esa, sí, esa, que caiga. Tú eres Lola, la playera. Cuidado, ya. No, se me sirve la hoja en la cabeza. Si quieres, púntalo, Delia. Delia, que pegue. Aguas, niña. Es todo, ¿no? Sí. Esa rama que te pica los ojos. ¿Cuál? ¿Cuál, hija? O esta, hija. Esa, ahí, donde está tu cintura. Ahora, la pierna en la mesa. Ah, la pierna. Como se pasa en la pierna. La rama. Ah, la pierna en la mesa. Ah, la pierna. Ah, la pierna en la mesa. Ah, ya, ya tenemos la pierna. Ah, ¡ah! Ah, la pierna en la mesa. Ah, ya, ya, ya. Sigue porque cae en el agua, Cintia? No, ahí está. Uno y ya, eh. Uno y ya, la sangre de chinché. Agárrate. Ya. Lo que vas a dintar, Cintia, es que te caigas, para que al año no le tengan. Vea. ¡Canté!